La modelo e influencer Kerley Ruiz reacciona emocionada tras enterarse que está nominada a los premios MTV Mio 2023, considerados los más importantes de la cultura pop en México que será el 6 de agosto. Los premios MTV Mio se transmitirán en sus canales oficiales de MTV, redes sociales como TikTok e Instagram, la plataforma de streaming Paramount. Kerley Ruiz se muestra sorprendida porque su nombre figura en la lista de nominados y se siente feliz por ello, seguramente los fans de ella también, pues comparten a la par con ella cada logro profesional.